¡Fausto! 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 Durísimo, durísimo. Ellos juegan muy bien la pelota, así la pasan. Nosotros estuvimos dormidos. Encima se nos va Fausto faltando 5 minutos que el base. Sí, pero en el tercer cuarto estaban 5 abajo. Sí, dormidos estábamos. Además ellos jugaron un partidazo. Y en defensa no hicimos nada. No corríamos nada. ¿Cuándo salió Fausto te pusiste el equipo al hombro? Y bueno, era lo que había que hacer en el partido. Encima después se pusieron un momento, faltando escasos segundos. Estaban abajo y dos simples para vos. Sí, unos nervios tenía y maquinati. Sí, pero los convertiste. Bueno. Y se dio el triunfo. Sí, por suerte. ¿Ahora lucharon la final con quién? No sabemos. Ahora voy a ir a preguntar. ¿Es de Chavo o Quique? ¿Y a cuál de los dos preferís? De Chavo. ¿Por qué? Creo que son menos duros. ¿Menos duro que Quique? Sí, menos duro. Bueno, esperemos que la final sea nuevamente para cabo y ratifiquen por qué son campeones. Bueno, gracias Beto. ¡No! 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 ¡No!